¿Quién debería de destronar a cada campeón de AEW? Comenzamos con el campeón mundial de All Elite Wrestling, el cual acaba de ganar Brian Danielson en el evento estelar de All In Wembley. Yo creo que tiene que perder el título contra Will Ospreay en una revancha para la memoria y un legendario pase de antorcha, quizás en la final de el Continental Classic en World's End. Hablando justamente de Will Ospreay, él también es un campeón en la empresa en la actualidad, ostentando el campeonato internacional de All Elite Wrestling. La empresa ha estado construyendo a Ricochet como su próximo gran retador, pero yo no pienso que el ex WWE derrotando a una de las cartas fuertes de AEW tan rápido sería la mejor decisión. Por lo que mi elección es su amigo de Ditton Cali's Family quien creo que lo va a traicionar en Grand Slam, Kyle Fletcher. Estableciendo así al joven luchador como un futuro main eventer para la empresa. El campeón TNT es Jack Perry. Y aunque ya lo derrotó en All In, no veo a nadie más que Darby All In derrotándolo por el oro y convirtiéndose en un tres veces campeón de TNT. Ahora pasamos a la división femenina, donde Mariah May reina como campeona. La verdad es que desde mi punto de vista, la división perdió mucho interés con el fin del reinado de Tony Storm en All In. Por lo que mi apuesta sería ver a Tony Storm como la próxima monarca. Continuando con la campeona Midgard de la división, tenemos a Mercedes Monet como campeona TBS. Parece a que yo creo que perderá contra Thunder Rosa. En cuanto al campeonato continental de Kazuchika Okada, yo pienso que su verdugo debería de ser Konosketakeshta. Transicionando a la división tag, no hay otro equipo que pueda derrotar a los Junk Bucks más que los Grizzled Junk Veterans, James Drake y Zach Gibson recién llegados de WWE y más específicamente NXT. Más que nada porque literalmente no hay otros tag teams en la división con credibilidad como para derrotar a los Junk Bucks. Más que FTR, pero ya sería muy aburrido ver a FTR contra los Junk Bucks por cuarta vez si no me equivoco. Y además de que otra vez FTR como campeones, sería mejor la alternativa de los Grizzled Junk Veterans. Definitivamente le traería un nuevo aire a la división y refrescaría las cosas en AEW. Y finalizamos hablando acerca de los campeonatos de tercias, los cuales se ven en una situación muy interesante, ya que los campeones actuales son el ex Blackpool Combat Club, ahora Paradigm Shift, conformados por Pac, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuda. Solo que tras la traición hacia Bryan Danielson en All Out, Wheeler ya no está aliado con sus compañeros. Y sí, una solución clara sería simplemente poner a Mox o a otro aliado como campeón. Pero cuando Bullet Club Gold intentaron hacer lo mismo cuando J. White se lesionó, se les prohibió esta opción y las preseas se dejaron vacantes. Por lo que yo creo que los títulos van a quedar vacantes nuevamente y me parecería muy interesante ver a la nueva Elite como los campeones de tercias, siendo la alineación de los Junk Bucks y Okada o los Junk Bucks y Jack Perry.